Las fiestas de los morros de ahora Cuando te enseñan a hablar Ay no mames Ey no, eso no Es una cacería Es una cacería Ay no manches Ay no mames Cuando te da un calambre a la verga No mames güey porque chingate la bici Porque te caes a la verga No mames No mames Mira la chingate el volante No mames No mames No mames ¿Qué es esto? A la verga güey Si chingate el calambre A la verga güey Que pegas con el poste güey A la verga Se la dobla Cuando te apestan las patrullas Nobody's gonna know ¿Por qué le puso talco? ¿Por qué? ¿Por qué? Nobody's gonna know They're gonna know Cuando eres manipuladora ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me quieres? No ¿No? ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Si me quieres o no? Cuando te bautizan Cuando no te gusta tu fiesta El niño Michael Jackson Dale, dale, mueve el pie, güey Ándale, así lo hace Michael Jackson Sale, sale, la vuelta, la vuelta A la m***a A su madre Eso, güey, muy bien, Michael Muy bien, Michael Eso, Michael Qué viene, Michael, qué viene Uh, uh Qué m***a madre Uh, a la m***a Michael se volvió loco, Michael El niño señorcito Cuando te enseñan un dibujo Te voy a dibujar algo súper Es un c***o, mamá No, es una manzana No, es un c***o La niña rimas Ya veo una cosa De c***o, Lola Tus sobrinos castrosos ¿A qué estás jugando, primo? ¿A poco sí es cierto Que te regalaron el Xbox? Podemos jugar contigo Mira el truco que me enseñaron ¿Verdad que queremos jugar con él? Y aparte mi tía nos dijo Que nos guineamos aquí Mientras se partían del pavo Cuando vas a la playita Bueno, gente No voy a estar subiendo videos Porque Me fui a la playa Estoy en la playa Y no voy a poder subir Ni un video Mentira, gente Que hoy voy a estar en la playa Yo estoy en los bolsones de arena Soy re pobre Tu compa en el kinder Cuando tu papá te enseña a hablar Hola, chumacito ¿Qué pedo? ¿Qué dijiste? Hola, chumacito ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Quién te enseñó a decir eso? Hola, chumacito ¿Qué pedo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Quién te enseñó a decir eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a decir eso, Max? Tu maestra Tu maestra, mamá ¿Perdón? Cuando le enseñas reggaetón a tu hijo Cuando te dejan la tienda Hola, oiga, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Oiga, buenas tardes No venden aquí nada, no venden aquí ¿Y le estoy hablando? ¿Por qué no contesta? Buenas tardes ¿Me perdon? Sí, le perdono, oiga Oiga No sé, quiero algo rico, sabroso ¿Me da una mamita? No, me da este chocolate Y me da unas galletas, por favor, emperador De tres ¿Cuánto es? Pasito al dólar Ah, ok Son veinte ¿Cuánto va a ser? Pasito al dólar Ok, aquí tiene Gracias Falta chocolate Ah, falta chocolate, muy bien Muy amable, oiga Oiga, ahí me saluda al vecino Que se cuide mucho ¿Está enfermo o qué? Sí ¿De qué tiene? Le picó una araña Ay, le picó una araña ¿Sí lo llevaron al hospital? Sí Qué bueno Nos vemos pronto La niña admin Abierta la que caiga parada Cuando no le caes bien a tu cuñada Cuando aprendes a hablar Dila, repite conmigo Col Col Ga Ga Te Te Ahora, ¿cómo se dice todo junto? Pataniente Cuando te mandan a la tienda No te encargamos coca ¿Quién te encargó coca? Dijeron coca Dijeron coca No, dijimos leche Leche Yo te dije Ay, pues dime que quiero que coca No, dijimos leche Ni modo, tienes que regresar Tienes que irte Sí ¿Qué no eres? Amor, aparte tú no puedes tomar leche ¿Por qué? Porque si tomas leche y ya estás comiendo el lote Te vas a curtir ¿Verdad que si le vas a dar el chorrillo? Cuando eres bien mal creada Cuando mi mamá me dice Es que eres muy mal creada ¿Y quién me crió? ¿Quién me crió? Cuando te llevas y no te aguantas Oye ¿Qué te hizo la niña? Que la niña me empujó ¿Quién? ¿Se empujó? Sí ¿Trecio? Él me empujó primero ¿Eh? Él me empujó primero Dice que tú le empujaste Me hizo girar Y me empujó ¿Tú le empujaste primero? No, yo no me empujo de verdad Ella me empujó de verdad Yo, él me empujó más Me empujó Yo le decía que no Pues no aguantas nada Uy, pero tú Verás cómo eres Eh, racita Esperemos les haya gustado muchísimo este video No se les olvide ir a seguirnos En las redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito Al Huevo y al Johnson Y a mi merengue, raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN